Tarde un mes y te sale un piquito y ahí era porque empezó a doler, pero no tiene hallazgos. Tenés que meterte con la anestesia ahí, que nunca lo hacemos de rutina, por encima es difícil hacerla para articulación. Se puede hacer quirúrgica. Claro, eso es lo que estaba diciendo. No, no, pero quirúrgica con placa. Sí, que siempre hay uno que no va a escuchar. Bien, entonces ya hicimos la anestesia palática proximal. Yo recomiendo al que se va a dedicar los caballos y que los entrenen, el que no, que lo viva, que lo vea y chao. Si no, llamo a un especialista. Son difíciles, yo tengo respeto a esta articulación. Sí necesito una preparación quirúrgica, que cuando voy a hacer una articulación, no cuando en un nervio, sí cuando voy a hacer una articulación. Así que esto, al menos tres de yodo povidona y tres de alcohol o clorexidina. Algunos usan cinco, otros mojan con una manguera un buen rato, porque dicen que es mejor la antisepsia física que la química. O sea, física me refiero al golpe de manguera. Química al yodo. Cuando se tiene que dar, se nos da. Cuando viene la tetiséptica, lamentablemente. Bien, entonces ya hablamos de la interfalángica, distal, proximal. Y me faltaría una aguja larga para hacer una avicular. Una aguja larga, fíjense si hay una aguja larga allá. Por mientras le voy a hacer... Bueno, la voy a hacer una avicular. En la avicular el mejor abordaje es. Normalmente la mano, nos tiene la mano así, que esto quede perpendicular al piso. Fosa de llenot, la parte más baja de la fosa de llenot, la parte más baja de la fosa de llenot. Al fondo, la aguja entra con el bisel mirando hacia arriba. Recuerden que en la avicular, en este caso va a estar así. Entonces yo necesito que entre así la aguja. No se me vaya a enganchar así. Que no me vaya a pinchar así. Prefiero que entre con el bisel y que me resbale el bisel. Que acompañe. Esto lo vamos a hacer con mi biográfica después. Entonces, normalmente cuando hacemos anestesia, yo más que nada lo último que hice fue corticoide. Recuerden que hago mucho esta, pero un par de veces esta también. No mucho más de tres o cuatro, porque si no, hacemos una calcificación, una mineralización distrófica en el tendón. Cuando lo atravesamos muchas veces. Después sacamos plaque y ahí hay granitos de arroz que le hemos hecho con la aguja. Tras directamente con la articulación y difunde. Y difunde. Recuerden que había a través del ligamento sesamoideo impar. Claro. Entonces, ¿cómo es la famosa infiltración de la víscola? Entonces, el tipo me tira la mano así. Yo miro que esto esté perpendicular al piso. Miro mi aguja. Miro el bisel. Todo impecable, ¿no? Con los tres lavados o cinco lavados. El bisel mirando para arriba. En la fosa lleno al fondo. Coloco la aguja. Ahí el cabello va a doler cuando atraviese el... Después no lo duele más. Muchas veces hemos hecho un bloqueo acá. Un bloqueo avanzal de sesamoide. Genial. O digital. Con el digital ya no siente nada. Pero normalmente no. Mordacita. Ahí yo voy introduciendo la aguja. Vamos a hacer el recorotero anatómico. Piel. La grasa que era de la almohadilla digital. Entonces es blandita la aguja. Y ahí voy a llegar al ligamento anular digital distal. Que era duro. Y después estaba pegado el flexor digital profundo. Y ahí se va a poner durito. Entonces estoy en esas estructuras. Voy a hacer un poquito más de presión. Atravesé. Y ahí voy a topar en el labicular. Si topo en algo duro, estoy en el labicular. Hago un poquito hacia afuera. Y traiganme unas jeringas con agua. Hay jeringas en la... Ahí debería estar. Si sale líquido, es porque me metí en el receso. O sea, el líquido brota. Normalmente no hay líquido mucho en el labicular. No hay nada. Nada hay. Solamente hay presión. Uno entra y el cono se devuelve. Y es fácil de entrar. Entonces... ¿Y si entraste al receso no pasa nada? ¿Lo pones ahí? Metés ahí de última. ¿Tienes que ponerse práctica más? Si haces una anestesia, lo ideal es hacerlo. Si ya lo planeaste para hacer. Si va a medicación, de última lo hacés. Cuando uno va a colocar una medicación, un montón de veces es un lapife y no puede entrar en el lugar. Yo como clínico, de que me haya pasado mil veces, de haberme frustrado, de haberme amargado. Si no puedo, mientras vos más muevas la aguja, más hemorragias producís. Y yo las peores infecciones que hice fue cuando no entraba y movía. Movía, 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 movía. Bueno, me fui y el caballo después estaba re manco, dolorido. Me pasó en un epidural. Me pasó en una sacroiliaca. Y yo sabía que yo le veo mucho la aguja. Hice un hemorragia y la hemorragia se contaminó. Entonces, tratar de que el movimiento sea uno, el preciso, el perfecto. Y si veo que tengo que hacer cuatro o cinco más, descargo la droga ahí, todo bien. Es mucho peor cuando no hago nada.